¿Qué tal se la pasaron? Se los recomendamos ¿Qué tal los guías? Saludos, adiós ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video Yo soy Juan Real Correcaminos Hoy los invitamos a que se queden con nosotros Porque van a disfrutar de este paseo En Cabo San Lucas, San José del Cabo Y también lo que es La Paz Son 8 horas de paseo Venganse y disfruten, no se vayan Va a estar muy muy padre este video Ustedes tienen que conocerlo Vamos 8 horas en una compañía que se llama Lubis Tour Tiene muchos muchos paseos Pero este paseo es completamente maravilloso Porque vas a conocer muchos pueblitos Muchos lugares que tienes que conocer A ver, nos vemos ahorita son las 6 de la mañana Vamos a recoger dos gentes más en dos hoteles Y de aquí nos vamos a conocer lo que es La Ribera Lo que es San José del Cabo Vamos a darle por la vía larga Que es bien importante Que es la vía larga y vía corta Aquí estamos a mi espalda Está el centro de Cabo San Lucas Nosotros vamos a agarrar hacia San José Ya ustedes han visto nuestros otros videos Ya les hemos explicado como está esta área Entonces nosotros vamos hacia el lado de San José del Cabo Que es muy muy padre este lugar Nos vemos al ratito Vamos a seguir más adelante Vamos a hacer una parada para el desayuno Y a ver que nos dan desayunar Nos vemos al ratito Amigos pues de aquí nos vamos a lo que es la primera parada Vamos a comprarnos nuestros respectivos burritos de machaca Aquí en este puestecito Que te puedes tomar tu cafecito Yo con mis burritos a la orden Amigos pues de aquí nos pasamos a lo que es el trópico de cáncer El trópico de cáncer aquí hay unos puestos Tiendas que puedes comprar Muchos recuerdos de miraflores La gente aquí hace todas estas artesanías a mano Todo es lo que trabajan lo que es el palo chino También amigos tienen lo que es la feria de la pitaya Cada mes de julio se festeja la feria de la pitaya Donde hacen dulces Donde hacen también burritos de machaca Las empanadas Y las tortillas que no pueden faltar Las tortillas de harina Amigos estos son los recuerdos Y la feria de la pitaya pues se pone muy bien Los invitamos a que vengan a probar los dulces De aquí de lo que es miraflores ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Después de una parada a desayunar Con burritos Algo tradicional aquí en Baja California Los burritos de machaca Nos venimos a la segunda parada Lo que es el trópico de cáncer Recuerden que el trópico de cáncer Es una línea imaginaria que pasa por este lado De hecho esta es la La línea Mira aquí Es la línea que va hacia lo que es Todos Santos Esta atraviesa Todos Santos Estamos a dos extremos Muy diferentes Ahorita aquí lo podemos apreciar Nosotros estamos de este lado Y acá está todos Santos Al rato vamos a regresar por acá Por este lado Igual pasa la línea De lo que es el trópico de cáncer Ahorita nos vemos Nos vamos a la siguiente parada Lo que es Vamos a la playita Ahorita nos vemos más adelante Amigos lo que te incluye Este tour es a playa Balandra Pero como ahorita Está completamente cerrado La playa Te están trayendo a lo que es la ribera Todo el lado de Cabo San Lucas Está abierto Entonces están tomando esta opción Para que ustedes disfruten de sus playas Que tal amigos Ya estamos en la ribera Ya estamos No crean que en la ribera maya Estamos en la ribera aquí En Baja California Sur Del lado de San José del Cabo A hoy Pues estamos en esta playa La verdad que no me había tocado venir Y está muy muy padre Este Se ve que está muy tranquilo también Y la verdad muy bonita Tiene sus regaderas aquí atrás Tiene sus baños también Y esta es la tercera parada Que estamos haciendo En este tour En este paseo de Les había dicho que eran 8 horas Realmente no son 8 horas Son 13 horas O sea Se imaginan 13 horas Disfrutando de Baja California Sur Conociendo la mayoría De De los pueblos La mayoría de De lo que es Esta área Desde La Paz Hasta Cabo San Lucas O viceversa Vamos a ir a la playita Ahorita para que Hagamos unas tomitas ahí Y también les siga platicando De lo que sigue Amigos la verdad que estoy tocando el agua Y ahorita está muy rica el agua A comparación de Cabo San Lucas En Cabo la verdad está muy muy fría Y aquí no está fría No sé que tenga que ver Pero la verdad que en Cabo metes los pies Y No No aguantas Amigos pues como les digo Son 13 horas de paseo Ahorita son las 10 de la mañana Nos vamos a regresar a Los Cabos Como a las 8 de la noche Entonces este tour la verdad vale la pena Este lo que estamos viendo ahorita Este va a ser un tour completo Un tour Que te va a enseñar Todo La mayoría de las cosas De Los Cabos de Baja California Y de La Paz Vamos a recorrer punto por punto Entonces este Si tú nada más vienes a conocer Cabo San Lucas Te recomiendo que tomes este tour Que te va a enseñar Todos los puntos importantes De Baja California Sur Entonces nos seguimos viendo Vamos a otro lugar Aquí vamos a quedarnos dos horas Para que nos dañemos Nos refresquemos Y descansemos un ratito En las palapitas estas Que puedes quedarte A descansar un rato Ahorita nos vemos Ya que salgamos de aquí Nos vamos a bañar un rato Y nos vamos al siguiente pueblo Amigos pues aquí estamos ahora si Por llegar a lo que es Los Barriles Una ciudad muy importante En pesca En la pesca deportiva Y también este Pues muy visitada por los turistas Por la tranquilidad Que se vive En Los Barriles Amigos ahora nos encontramos En El Triunfo Ya llegamos al Triunfo De aquí al parecer Parece que ya nos vamos A lo que es el área de La Paz Ya no hay otro lugar Hasta La Paz Entonces nos vemos en La Paz En La Paz vamos a comer Y de ahí Vamos a lo que es El Malecón Y vamos a lo que es La playa Ahorita estamos aquí En El Triunfo Vamos a dejar unas fotos ahí De El Triunfo Amigos El Triunfo es una localidad Que se encuentra A hora y media De San José del Cabo Por la vía larga Y como 45 minutos Una hora Aproximadamente De La Paz Los invitamos a que vengan A disfrutar Y conozcan Lo que es El Triunfo En Baja California Sur México Amigos pues nos encontramos Ahora en parte Del Triunfo Es un pueblo minero Hace muchísimos años Que se Que dejó de ser minero Y quedaron Nada más Lo que son las chimeneas De esta parte De atrás A mis espaldas Están las chimeneas A fin de cuentas Ahorita como Estamos en contingencia Está todo cerrado Por eso no podemos Ir hacia aquel lado Pero esperamos Si se alcanza A ver Lo que son las chimeneas De aquel lado A mis espaldas Yo de tomos Ya había venido anteriormente Y tengo unas fotos ahí Ahí se las vamos a dejar En el recuadro Para que las miren La verdad está muy padre Muy bonito Amigos no se olviden Pasar a tomarse la foto Con la Ramona Y la Julia La Ramona Mira 47 metros Amigos fue diseñada Por Gustavo Eiffel El que diseño La torre Eiffel Amigos de aquí Nos vamos a La Paz A La Paz Baja California Para que conozcan Un poco de Baja California Un poco de La Paz Pues aquí estamos Amigos recuerden Que en La Paz Ahorita está cerrado Pero ustedes Después pueden venirse A tomar las fotos Pueden ir a lo que es Balandras Hay muchas playas Muy importantes Aquí muy bonitas Lo que es Balandras La verdad vale la pena Y lo que es la playa El Tecolote Amigos aquí Ahorita pues no puedes Caminar por el malecón Pero si puedes venir A tomarte una foto Aquí con el tiburón ballena Que es uno de los De los paseos Y los tours Más importantes Que viene a ser la gente Porque nadas Aproximadamente Un metro Un metro y medio Cerca de ellos Este Que está muy Muy padre La verdad Pedir a nadar Con el tiburón ballena Amigos pues esto Es La Paz Esto es el malecón Este Recuerden que estamos En contingencia Muy poco Muy pocos lugares Están abiertos Como también Este Las playas Están completamente Cerradas Amigos pues nos encontramos En la misión De La Paz Ahorita ya estamos Aquí en el centro Les vamos a hacer Unas tomitas Para que ustedes vean Lo que es la misión Amigos pues esta es La iglesia de La Paz Que fue construida En 1720 Fue fundada Por el padre Jaime Bravo Es pues Jesuita Recuerden amigos Que aquí Se cuenta que hay Unos túneles Por abajo De la misión Que llegan Hasta lo que es La playa Amigos pues de aquí Nos vamos a comer Algo rico Algo sabroso La verdad que yo me pedí Un pescado al ajo La verdad vale la pena Está muy bien servido La verdad me echaron Dos filetitos Que la verdad Está muy bien reportado Y muy rico Muy sabroso Este pues Amigos Este la verdad Vengan a disfrutar De este paseo Que vale la pena Les digo La comida Corre por cuenta nuestra No va incluido Y también pues no puede faltar Lo que es La michelada Amigos pues de aquí Si nos vamos A todos santos Todos santos Vamos a pasarla Bien donde está El hotel california Esperamos si les guste Amigos si pues Esto ha llegado A su final Esto ya Está por terminar Estamos ahorita En el hotel En todos santos Lo que es el hotel california Nosotros ya ahorita Nos estamos regresando Por la vía corta Hacia Cabo San Lucas Ya estamos en todos santos Y pues lamentablemente Esto tiene que acabar Todo lo que empieza Tiene que acabar Y esto Ya está terminando La verdad Es un tour muy padre Muy especial Muy bonito Y muy completo Es lo más importante Que yo siempre les digo Es un tour muy completo Todo el día Ahorita son las seis y media De la tarde Todavía vamos a quedarnos Aquí una hora Vamos a pasar más Actividades Más cosas Que tienen que hacer Aquí vamos a hacer Unas tomitas Y pues nada Este La verdad Muy recomendable Muy recomendable Los guías Muy recomendable El paseo De Lubis Tour Recuerden Tienen más actividades Aquí vamos a dejar En la descripción Vamos a dejar Todas las actividades Que tienen Todos los paseos Que hacen Pues ahorita nos vemos Vamos a recorrer Todos santos Amigos Amigos pues estamos aquí En el hotel California Donde supuestamente Se inspiró El vocalista De los Eagles Para hacer la canción Del hotel California Varias historias Amigos Del hotel California Así que pues no sabemos Realmente Si Es el hotel California Del que tanto se habla O realmente será Pues ahora si que nada más Historias que cuentan Amigos pues aquí estamos Lo que es Todos santos Que conozcan Esta es la plaza Aquí se hacen Las ferias Aquí en la plaza Se hacen las ferias De todos santos Aquí podemos ver Lo que es la iglesia Está enfrente De lo que es la plaza De todos santos Amigos Esta iglesia Es una misión También Que fue Ahora si que Construida también Así Muchísimos Muchísimos años Aquí podemos ver Para que tomen La foto De todos santos La verdad Las letras Que no pueden faltar Amigos pues también Aquí pueden venirse A comprar Lo que es Los souvenirs En todos santos La verdad Hay muchos puestos Muchas galerías También Negocios de plata Negocios de Artesanía Local Como también Artesanía Que traen de Fuera amigos Pues amigos Sería Esto es Todos santos Hay mucho que recorrer Hay mucho que ver Está el museo También el museo Está muy padre Tienen que venir A visitarlo Como les digo Está cerrado Realmente No sé si no Tendríamos Más actividades Que hacer Tendríamos Más oportunidad De conocer Más cosas Nosotros los invitamos A que vengan A disfrutar De todos santos Y de los tours Que hay aquí En Baja California Amigos 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 Este es uno De los lugares Que pocos Están abiertos Pero que si Pueden visitar Ya hemos hecho Otros videos De todos santos Les pedimos Que por favor Se vayan A nuestros videos Se suscriban A nuestro canal Para que sigan Están viendo Todo lo que Es Baja California Sur Lo conozcan De punta A punta Y de lado A lado Amigos Este Esto es Todos santos Hay muchos lugares Que recorrer Muchos lugares Que enseñarles Entonces Suscríbanse Síganos En nuestras Redes Sociales Amigos Pues esto ha sido Todo por hoy Esperemos Si les haya gustado Nuestro video Y suscríbanse Recuerden Lubis Tour Es una de las compañías Que les puede dar Este servicio De recorrido A todas A todo Lo que es San José del Cabo Lo que es El triunfo Lo que es La paz Y todos santos Entonces Nos vemos amigos Esperemos Se suscriban Le den like Y este Le den a la campanita Para que le lleguen Nuestras próximas notificaciones Recuerden Sean el éxito Porque yo Soy el éxito Hasta la vista Que tal se la pasaron Que tal se la pasaron Que tal los guías Excelente Muy caballoso Saludos Adiós Adiós